No es la imagen a la que nos tiene acostumbrados, pero es él, David Bustamante. Con esta mezcla entre homeless y músico callejero, ha accedido a posar para la revista Shanghai. Un deseo de huir de esa etiqueta de Latin Lover que muchos le cuelgan, y una metáfora sobre los entresijos de su profesión. Que dura la vida del artista. Dice que se ha cansado de ir de sensible, que quiere evolucionar y que su próximo disco será más canalla duro. Imposible, eso sí, renegar del pasado, y menos de esas baladas con las que ha enamorado a miles de fans. Muy premiado en toda Latinoamérica, le duele no encontrar aquí el mismo reconocimiento en la crítica, pero lo acepta y espera que sea cuestión de tiempo. Lleva en esto desde los 19 años y es ahora cuando de verdad se ha hecho con las riendas de su carrera y sabe bien lo que quiere. Desde que saltó a la fama en 2001 hasta hoy, ha ganado tablas y seguridad en sí mismo. Mucho más delgado y estiloso, echa la culpa de su cambio físico para bien a su mujer, Paula Echevarría. Su estilista personal, su mujer desde hace tres años y la madre de su hija Daniela. Ella, toda una fashion victim confesa, le ha enseñado a sacarse partido y sobre todo le ha dado una felicidad que profesionalmente le ayuda y mucho.